No te vas a hacer famoso en internet, presten atención Tienes buena voz para narrar Igual lo de Shadman, puto enfermo de mierda Que empezó no solo por todo lo que dibujaba el holicón Sino que además hizo asalto a mal armado, boludo Asalto a mal armado, vas con un caño, con un chumbo Para matar a alguien porque vas a robar Sos un enfermo de mierda, boludo Re loco Hola, género de computadoras, ¿qué tal están? Quiero hacerles una pregunta ¿A quiénes les gustaría hacerse famoso por internet? Poder vivir de lo que te gusta, tener una comunidad a tu alrededor Que le guste tu contenido y te aprecia ¿Cuántas personas hay en el chat? En el chat, what the fuck Disculpen, ahí es que Mi comunidad no me quiere, mi comunidad no me quiere No me da dinero mi comunidad You know, hashtag streamer ¿Cuántas personas hay que estén viendo este video que sean youtubers y streamers emergentes Y tengan ese sueño de algún día poder dejar los estudios o el trabajo para dedicarte de pleno a ser creador de contenido Y vivir la buena vida de la fama, el éxito y el dinero Sí, bueno, para todos ustedes Bienvenido a su golpe de realidad Hace un par de semanas un hackeo y filtración de información en masa de Twitch La principal plataforma de streaming en vivo hoy en día En donde, entre otras cosas Se filtró lo que algunos de los más grandes streamers ganan al año En donde se reveló, por ejemplo Que AuronPlay gana aproximadamente 3 millones de dólares al año Imagínate ganar eso solo de Twitch, boludo 300 mil dólares mensuales, boludo Se puede comprar una casa Una muy buena casa por mes Si bien desde este par de años Plataformas como Twitch han crecido de forma exponencial Hoy día, después de esta filtración El ímpetu de mucha gente por buscar esa maravillosa vida del millonario Que vive de jugar videojuegos frente a su computadora Ha crecido de forma increíble Y creo que mucha gente que con esto agarro la motivación Para dar el paso de dejar el resto de sus responsabilidades Para poder dedicarse de tiempo completo a ser creador de contenido Yo llevo a día de hoy 6 años dedicándome de forma constante a crear contenido En este caso en YouTube Y en este tiempo me dan cuenta de algunos detalles Sobre este tema de crecer como creador de contenido Que siento que hoy en día Es algo que todo el que quiera incursionar en este mundillo Y antes de decir cualquier cosa No quiero que se malentienda La idea de este video no es desalentar a nadie a seguir su sueño Si tu de verdad quieres ser youtuber o streamer Adelante Y ojalá que te vaya muy muy bien Pero cuando quieres empezar a crear contenido en internet Tienes Es demasiado ¿Quién le donaría a Auron ahora? Le donan todo el mundo a AuronPlay Es que a AuronPlay vos ves su stream Que son donaciones cada dos segundos Y el tipo ¿Cuánto tiene de mínimo? Y es banda de plata que saca por stream Uno que saca banda de plata por stream Son... Es... ¿Cómo se llama? Eh... Cala ¿Cómo roba con eso de las piedritas? ¡Qué hijo de puta! ¡Qué bien hecho! ¡Qué bien hecho! ¡Qué bien hecho! Tienes que tener en cuenta Y saber que Estadísticamente No te vas a hacer famoso en internet Yo siento que la gente No tiene una precisión realista De cuánta gente se dedica A quebre contenido en internet De forma constante Además Te rato que pongas en comentarios ¿Cuánta gente crees tú Que abre stream en Twitch al día? ¿Cuánta gente abre stream en Twitch al día? 100.000 personas 100.000 personas Si llega a ser menos Ustedes me cagan a piña Si llega a ser más Me dan dinero ¿Listo? ¿Ya? Ok En Twitch cada día Hay 15 millones de personas Que abren stream ¡Vamos! ¡Me van a dar dinero! ¡Vamos! 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 ¡Me van a ser rico! ¡Vamos! Independientemente de la hora Hay mínimo 6 millones De canales en vivo ¡Eh! 6 millones de canales en vivo Ahora hay 6 millones de pibes 6 millones de nazis de mierda Hay en vivo 6 millones de nazis de mierda Hay en vivo 6 millones de nazis ¡Piiigo! Yo pensé que solo Gible estaba en Twitch ¿6 millones? ¿6 millones? ¿Dónde puedo explorar acá? A ver ¿Vos ponete a ver en espectadores? ¿El GTA V Tiene más espectadores? Ah, nadie juega a FIFA o ¡Es la mierda el FIFA! ¡Es la mierda! Le gana hasta el Fall Guys Volvió a tener Mirá Apex Mirá el Pokémon Among Us Mirá el Halo Conversando ¡Ditch! El que dijo que iba a pagar el stream ¡No mintió! Voy a estar près de la tarde Unicitamos Voy a ir Voy a ir Voy a ir Dirbarra baja 11 Lleva escuchando Radio Moriocho Por 5 months ¿Qué es esto? Me operé el chisito ¡Qué! Loco De mierda Hay banda de gente Si, donde hay banda de gente Oh, hay banda de gente Salado que hay banda de gente ¿Pueden creer que a la hija de puta de sol La hostió Barca? ¿Por qué a mí no me hostea nadie nunca, boludo? Yo me hice todo Mi público sin que nadie me diera un puto host En la vida, bo ¿Tá tu cuenta que alguien me dio un puto host? Hijos de puta, los voy a cagar a piñas a todos En todo momento Y estadísticamente, en Twitch hay apenas Un 0.8% de todos los streamers Que viven de sus ganancias de Twitch Y es más, si quieres te pongo ¡Hazé, chan! Bo Bo 0.8 streamer que viven de Twitch Otro dato aún más increíble Si tú tienes una media de más de 3 viewers en Twitch Estás automáticamente en el top 25% ¿Qué? ¿Más de 3? ¿Media de 3? ¿Qué? ¿A qué te digo todo esto? Yo recuerdo que cuando terminó YouTube se volvió algo real Algo que la gente entendía Y gente como Germán o Rubio se volvieron conocidos Mucha gente Vamos Sandin, bailame puta Yo por menos de 1000 beats no bailo Sabés que soy una puta cara Vivo en esta plataforma La oportunidad alcanzable de volverse famoso Antes de eso Si querías ser algún tipo de celebridad Tenías que ser algún cantante o actor Seguramente Yo tengo de media más de 1200 personas ¿Me puedo considerar un streamer que está dentro de ese 25%? ¿O no? ¿O no? Bien Bueno Ditch Bueno acá tenés Bueno Bueno ahí tenés Ditch Ahí tenés Ahí tenés Ditch Yo soy un hombre Y yo soy un hero Y yo soy un hombre Simplemente hijo de algún millonario O amigo de un famoso O mínimo ser gringo Cosas que no estaban al alcance de todo el mundo Ser YouTuber Era la forma en la que la gente La persona común Y la persona de a pie Podía volverse una celebridad Y mucha gente Se vio llamada por el tema de la fama Y sobre todo El dinero Y la gente rápidamente Se terminó dando cuenta Que no era tan fácil De que venir a YouTube Buscando el dinero y la fama Era un camino complicado Y la gran mayoría Se terminó pegando La hostia definitiva Más o menos en la época posterior Fue cuando yo comencé en YouTube Por ahí de finales de 2015 Era una época Cuando ya el mercado No estaba tan saturado Cuando ya mucha gente Se había ido Y sinceramente Para este punto 6 años después Si no fuera por el amor al arte Yo ya me habría retirado Y poco después de esto Es cuando llegó Twitch Facebook O Mixer O lo que sea Y cuando el live stream Se volvió La nueva moda Y entonces exactamente Este mismo fenómeno Sucedió Porque el live stream Era un formato Que sin desmerecer A los streamers Claro Era más fácil Que ser YouTuber En el sentido de que No hacía falta saber De sonido No hacía falta Saber editar videos Nada de eso Era más fácil Crear mucho más contenido Mucho más rápido Y además La interacción directa Con la audiencia Era totalmente diferente Y pasó Y pasa Exactamente Lo mismo Muchísima gente Y sobre todo Hoy en día Está dispuesta A dejar todo Para seguir Esa vida De la fama Y dinero De los streamers No Gente Hay que ser No lo hagan No lo hagan No se metan acá Hasta tener algo seguro Porque Te puede ir muy mal Amigo Te puede ir muy mal Y después No 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 Te puede ir muy mal Admin trabaja Yo trabajo de esto Boludo No tengo Más horas en la vida No tengo No tengo Manejo dos canales Tengo Twitch Gano buena plata Si Es cansador Mucho Mucho Porque por más Que alguno piense Ay si No es tanto trabajo Es trabajo Es trabajo Es trabajo Realistas Por momento Y la verdad Es que Estadísticamente Es más probable Que te mueras Porque una máquina Expendedora Te caiga encima A que te vuelvas famoso Por internet En un tiempo Relativamente Corto Y especialmente Viniendo de Cuantos dígitos No voy a decir Exacto Cuatro dígitos En dólares Así de fácil Para nada Si vieron este tipo De proyectos De ser creador de contenido La constancia Y la dedicación Son importantes El factor Verdaderamente Definitivo Es la suerte En especial En plataformas Como Twitch Donde el algoritmo De descubrimiento Es una vil mierda Como un piano Y es todavía Más complicado Si no tienes Ningún tipo De background Previo Gente como Rubio Sibai Gref Auronplay Todos tienen Años De carrera En el rubro Todos con millones De seguidores Y esos seguidores También se lograron En gran parte Gracias a la suerte Gracias a estar En el lugar Y momento Adecuado Mírame por ejemplo Mírame por ejemplo Yo llevo 6 años En youtube Haciendo videos De forma constante Y a pesar De que claro Que no ¿Piensas terminar Tu carrera En algún momento O cuando ya No quieras más Invertirás tus ahorros? Tal vez termine Sería Sería épico Amigo Sería épico Sería épico En este tiempo Paralelismo Que vaya a funcionar Y claro Yo entiendo Que es muy tentador El hecho de ver Que un streamer Hace 3 millones De dólares al año Pero a ellos les pagan Ay los youtubers Y streamer Que te pensas Que no les pagan Que te pensas Que te pensas Yo estoy acá Para cagarme de risa No Y decir Coño Voy a dejarte estudiar Voy a renunciar Al trabajo Para dedicarme A crear contenido Ponerle todo mi empeño Reventarla Y vivir la vida loca Y si tu sueño Es crear contenido En internet Entonces hazlo Y ojalá te vaya Muchísimo mejor Que a todos nosotros Pero si quieres Ser youtuber Streamer Lo que sea Solo por la fama Y el dinero Entonces sinceramente Y créeme que te lo digo Con la mejor De las intenciones Ni te molestes Te vas a llevar La decepción Obvio No podes empezar Hablando de la plata Y el dinero Después se va a volver Algo importante Pero yo lo hago Porque me cago de risa Ponele videos Que quiero ver Solo Prendo stream Los veo con ustedes Comentamos todos Nos cagamos de risa Ustedes tiran beats Se suscriben Que no tienes Ni la motivación Correcta Ni la pasión Necesaria Y cuando no veas Tus millones Llegando No vas a tener Una razón Para seguir Y lo único Que hiciste Fue perder tu tiempo No existe Una fórmula Para el éxito Y el que te quiera Convencer De lo contrario Te está mintiendo Y se quiera aprovechar De ti Todos estos Aposata Me siguen en instagram Necesito pagar La mensualidad De la universidad Mentira No necesitas No necesitas Instagram No lo necesitas Managers O gurús De las redes Créame que la gran mayoría Son unos charlatanes De mierda Que lo único Que van a hacer Es que Si tienes suerte Y la pegas Se van a aprovechar De ti Y te van a desangrar De ese dinero Que tú te has ganado Lastimosamente Esto no está mal estacionado Hijo de puta Está re bien estacionado Contra el cordón ¿Cómo que está mal estacionado? Mirá las llantas Contra el cordón ¿Estacionado en el de qué? ¿De qué está mal estacionado Manga de putos? He visto Casos cercanos De hijos de puta De este tipo Y créeme Que lo que Dich barra baja once Le dijo Shine a Mayardine Dich barra baja once Le dijo Shine a Lenoy Dich barra baja once Le dijo Shine a Felipe Contreras 98 Dich barra baja once Le dijo Shine a Marion Streams Dich Este es tu pene Dich barra baja once Le dijo Shine a Nanflu 2804 Este es tu pene Dich Dich barra baja once Le dijo Shine a Millesert Ese es tu pene Dich Ese es tu pene Dich barra baja once Le dijo Shine a D.L. Sanma Ese es tu puto pene Dich Dich barra baja once Dich barra baja once Le dijo Shine a Fracagabo Dich barra baja once Le dijo Shine a Algran Dich barra baja once Le dijo Shine a The Dolky Mira Dich Mira Dich Hola Dich Dich barra baja once Le dijo Shine a K1 NGU Me gusta tu pene Dich Dich barra baja once Le dijo Shine a Toriko Sweet Quedate dos horas Más admin No sé Dich Depende de cuánto me den Dich barra baja once Le dijo Shine a C.Kaiser Dich barra baja once Dich barra baja once Le dijo Shine a Logos Naki World A ver Dich barra baja once Le dijo Shine a Majo Barra baja Shine a C.M. Shine a C.M. Yo me puedo seguir quedando Si ustedes me siguen tratando como a una dama Te di 20 sub ¿Qué más quieres? Es verdad Es verdad Me quedo Me quedo una hora más Por eso Por eso Me quedo una hora más Después vemos Después vemos Todo depende de que me sigan tratando como una reina Todo depende Te amo Dich Espero que tu pene en mi garganta dentro de poco Que menos necesitas Es a un mamahuevo de estos en tu carrera Gente Ser creador de contenido es una cosa muy bonita Hacer lo que te gusta Y encontrar un grupo de gente que lo disfrute ¿Cuánto por otra hora más? Si por apagar pido 10 mil 5 mil Ya tiro 20 5 mil Si juntan 5 mil ya me quedo una hora más No es tanto No es tanto No es tanto Pará ¿Dónde está Sog? ¿Dónde? ¿Dónde está Sog? Más pequeño que sea Es una sensación preciosa Ver comentarios de gente que aprecia lo que hace Es de lo más maravilloso que hay Si tu sueño Es incursionar en este mundo Da igual si quieres ser Youtuber Streamer Vtuber Músico Artista Lo que sea Hazlo Yo te animo a que lo hagas Y que ojalá tengas Si voy a leer Boruto por las 20 sub Si Ditch quiere Claro A ver La regaló Ditch Si quiere que lo leamos Le damos Muchísima más suerte que todos nosotros Que te vaya fenomenal Juntito por las 20 sub Ya no tocaría Leer Boruto ZZZZZ Pero de siempre presente Que si quieres ser creador de contenido Lo más importante Es el amor al arte Porque no tienes Nada garantizado Y lo más probable Es que De nuevo Estadísticamente No vas a hacer el próximo gameplay Si la fama y el dinero Es lo único que te interesa De este mundillo Ni te molestes Porque solo vas a perder tu tiempo Y por el amor de Dios Si estás desempleado No busques ser streamer Como una salida De tu situación económica Sal a la calle Y haz lo que puedas Para conseguir un trabajo Pero También es además decir Que nada es para siempre Y que Si puede Que por algún tiempo Te vaya bien Shushutsu y Boruto Shushutsu no Porque No es un manga mensual Puedo leer un capítulo Por cada stream De una serie No de dos Me pusieron ese límite Por eso Te puedo leer Boruto Y puedas vivir esa vida loca Que tanto sueñas Nada te garantiza Que sea así Para siempre Ni siquiera sabes Si eso te va a durar Más allá Del mes siguiente Del año siguiente Muchísimo menos Si vas a seguir igual De bien Dentro de 5 años Por ahí de 2019 En mi país Habían creadores Sobre todo youtubers Bastante grandes Que vivían a base De crear contenido Y abiertamente Impulsaban Y apoyaban la idea De dejar todo atrás Para seguir tus sueños Y bueno Unos años después De algunos Ya nadie se acuerda Hay otra por ahí Que se metió OnlyFans Donde le va hasta peor Otros desaparecieron de internet Para directamente salir A buscar un trabajo regular Para sustentarse Y toda esta gente Por haber dejado estudios Trabajos Carreras Por ser creador de contenido Salieron al mundo Fuera de internet Literalmente Con el culo al aire Sigan sus sueños chicos Si de verdad Quieren algo Luchen por ello Pero no crean para nada Que tienen garantizado El éxito Y la gloria Está bien Que quieras brindar La constancia Y la calidad Que estás convencido Que puedes dar Pero ante los ojos De la suerte Ninguno de nosotros Es especial El hombre no puede Obtener nada Sin antes dar A ¡Estás loco! ¡Diii! ¡Creear!